El 27 de junio de 1973 se produce el golpe de estado en Uruguay. La Convención Nacional de Trabajadores aplica entonces una resolución tomada años atrás. Huelga general y ocupación de los lugares de trabajo. Distintas organizaciones sociales acompañan la decisión de los trabajadores. Se iniciaba así una de las mayores acciones de masas contra las dictaduras en América Latina. El sindicato médico, desde el comienzo del día del golpe de estado, estuvo en ebullición en su local sindical. Se reunió primero el comité ejecutivo sobre el mediodía y posteriormente la asamblea para plegarnos a la medida más fuerte de resistencia que era la huelga general. Bueno, hubo una huelga con un acatamiento muy grande. No me atrevería ahora a decir total del 100%, cosa siempre muy difícil de evaluar en los paros médicos porque hay que cubrir determinados servicios esenciales, pero no cabe duda que el acatamiento fue muy grande. Confluyó en el sindicato médico el movimiento sindical, los representantes de los diversos partidos o sectores de los partidos antigolpistas y fue un día de una ebullición enorme como fueron los otros siguientes días de la huelga general en que el sindicato médico era un hervidero y un lugar donde además era utilizado como referencia o como base por otros sectores que tenían allí las puertas abiertas y que contaban con un lugar para poder encontrarse, reunirse. De modo que en el sindicato médico se realizaron muchas de las actividades. Como contacto directo con la dirigencia hubo solamente uno que fue previo a la manifestación del 9 de julio que no fue en el sindicato médico y donde el representante del sindicato médico fui yo. Y la manifestación se corrió por ese medio de comunicación personal de boca en boca, de Radio Bemba, como se suele decir, ven y va. Obviamente lo sabía todo el mundo. Esto ocurrió aquel día en la convocatoria por Radio Sarandí de Castillo a través de la lectura del poema a las 5 justas de la tarde que le costó problemas. Y nosotros participamos en el lugar asignado que era en el cruce con Río Negro. Ahí participó el contingente del sindicato médico del Uruguay en lo que era una manifestación para nosotros relativamente usual. los que proveníamos de la Federación de Estudiantes, la manifestación relámpago, la gente que se congrega y a la hora exacta confluye. Como lógicamente todo era conocido, había una represión armada, armada quiero decir una represión preparada, todo el aparato armado, todo el aparato preparado. Y la manifestación en sí fue relativamente breve, multitudinaria y violentamente dispersada. Nosotros pudimos participar unos pocos minutos, dos o tres minutos, habremos podido estar sobre 18 de julio y retornamos caminando hacia el sindicato médico. Yo tengo un recuerdo muy vívido que iba subiendo las escaleras de nuestro local y llegó la información de los compañeros del general Líber Seregni de que acababa de ser detenido, porque varios de sus acompañantes eran estudiantes de medicina. Ahí se vivió adentro del local del sindicato médico prácticamente todos esos días, hasta el levantamiento de la huelga. Todos vivimos allí prácticamente con muy escasas horas para el descanso afuera y como te digo, aquello era un hervidero en un local que si bien no es pequeño para la cantidad de gente que confluía y sobre todo militantes obreros, se volvió absolutamente escaso y se centró la actividad en las coordinaciones, el seguimiento de la huelga, la edición de nuestro periódico como fuente informativa que iba más allá de lo que usualmente era su circulación entre los médicos. Entonces creo que el sindicato médico del Uruguay con su actuación en la resistencia al golpe de Estado dejó una huella indeleble en su historia, una huella digital para que lo reconozca el resto de la sociedad como un sector complejo, por supuesto, con su heterogeneidad, social, económica, ideológica y política, donde hay gérmenes de corporativismo siempre latentes, pero donde el enrolamiento con las fuerzas que quieren un futuro progresista para este país me parece indudable. Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.